Es muy lindo, ¿no?, que nuestra vida cambió hoy por hoy, ¿no? Y que sigan viniendo estos apoyos, es bienvenido acá para la comunidad, a toda la gente que necesitamos. Los hermanos Pachar y Mamani producen y venden más de 300 kilos al mes de truchas ecológicas de harapa, producto nutritivo gracias a la alimentación, cuidados y condiciones que han sido reconocidas a nivel regional. Inicialmente las comercializaban de forma artesanal y requerían de una asistencia técnica para producir en mayor cantidad. Al ganar el concurso del proyecto Hakuguiñai de Foncodes, recibieron capacitaciones para la producción y conservación de este alimento. Además, obtuvieron mallas, cilindros y material para ampliar las jaulas flotantes. También lograron obtener todos los permisos requeridos, garantizando así la entrega de pescados frescos, saludables y de buen sabor. Los hermanos Pachar y Mamani destacan que recibieron los conocimientos ancestrales de los yachachis. A los yachachis que hemos tenido, ¿no?, nos ha mejorado la calidad de vida, nos ha mejorado la cocina. La resiliencia y las ganas de salir adelante ha permitido que la vida de sus familias mejore notoriamente. Es por ello que viven agradecidos. Hemos quedado satisfechos con Foncodes, Hakuguiñai, Almides, por dar iniciativa, no solamente yo creo que en este lugar, creo que a nivel nuestro país está dando diferentes rubros, diferentes necesidades que tenemos los ciudadanos en diferentes lugares, según el ecosistema que tengamos.